El otro día me encontré a una señora que me dijo en el debate que ella vivía en Estados Unidos pero con la llegada de López Obrador se regresó a México y en ese inter de que se regresó en la aduana le tenían retenidas sus cosas porque le cobraban más de dos millones de pesos y la señora dijo ¿de dónde? y ya inició un proceso, ya lleva más de dos años aquí y es fecha que no se libera esa situación. Doy este ejemplo de cómo y todo nos ha pasado o que vas a la fiscalía y eso y nada es lo mismo de cómo la justicia avanza para unos y para otros no y el mecanismo para que avance la justicia en este país es el dinero, es el dinero y la corrupción no hay que hacernos guajes y que no vengan a vernos la cara. Por eso el pueblo se harta de tanta mendiga rata, de tanta fregadera y hoy estamos a favor de la transformación porque queremos una verdadera reforma al poder judicial una verdadera reforma para que los tribunales se defiendan al que se le ha cometido una injusticia no al pudiente, no al millonario, no al que está vinculado a grupos criminales pero vamos a seguir escuchando qué más dijo la doctora Claudia Sheinbaum y dice así es inocente hasta que se demuestre lo culpable Yo decidí, Morena hizo un proyecto de nación y yo tomé la decisión de que además de lo que había hecho Morena con distintos expertos, personalidades construyéramos un proyecto de nación más plural y donde se incluyera a muchas más personas ¿Quiénes son quienes están participando ahí? Diversas personalidades, entre ellos el ministro Zaldívar, Juan Ramón de la Fuente el doctor Kersenovich, Rosaura Ruiz y se han hecho alrededor de 400 en donde se ha incorporado a muchísimas personas Pero ya lo estamos estudiando No, pero eso es lo que a mí me interesa que conozca la ciudadanía El proyecto de nación que estamos construyendo es a partir, nadie lo está haciendo de 400 foros que se hicieron con la sociedad en los distintos temas y que cuando llegue al gobierno de México, al gobierno de la república voy a tener un gabinete de personas honestas Déjame regresar al tema de Arturo Zaldívar Arturo Zaldívar primero Entonces, ¿tú consideras que no es un lastre en tu campaña? Hasta ahora no lo ha sido Que no hay un problema de ética política por parte de él al no haber presentado su separación Y la otra es sobre el caso de Julio Scherer Si es o no funcional o es Pues yo no entiendo, ¿para qué le invitan si la van a andar interrumpiendo? Ahora, la doctora va a hablarle a los que ven el programa de tercer grado Esta gente interrumpiéndola La doctora, a ver, permíteme, déjame plantear mi proyecto de nación Pues para eso me invitaron, ¿no? Para hablar de las mentiras y de las incoherencias y de las infamias que ustedes traen Y bueno, ahí estuvo la doctora No cayó, no cayó en esta guerra sucia Pero me queda claro que, bueno, lo que hicieron en este programa Fue eso, ¿no? Intentar, pues, descarrilarla Que dijera algo, ¿no? Que no O traerla a su juego maquiavélico que ellos manejan Pero vamos a seguir escuchando Porque esta parte fue la más interesante Convertida en la más mortal de toda la pandemia A pesar de representar solo el 7.3% del total de la población del país La capital aportó el 24% de las muertes en exceso en el periodo diciembre 2020 Enero 2021 Sin considerar la zona conurbada Por sus implicaciones y por el incumplimiento de lineamientos oficiales Esta decisión de responsabilidad compartida entre autoridades federales y locales Constituye una de las más graves fallos gubernamentales en el manejo de la emergencia sanitaria Se está acusando aquí a tu gobierno, en la Ciudad de México Y al gobierno de López Obrador De graves fallos gubernamentales en el manejo de la pandemia No estoy de acuerdo ¿Cómo respondes a esto? ¿En qué fallamos? Pues dice que 7.3% ¿En qué fallamos? Pues aquí dice que los fallos Bueno, yo leí el de este No dice en qué fallamos Bueno, si dice una cosa, Claudia Que tú debiste de haber seguido las alertas Y en lugar de pasar la alerta a roja La mantuviste en amarillo A ver, eso fue una discusión Vamos a poner Y lo dice de la forma Por eso, pero a ver, es una... No estoy de acuerdo con el documento ¿Por qué? Y ahí tenemos un informe que di... Además, informábamos cada diario en el momento de la pandemia E hicimos un informe muy grande de todo lo que hicimos como gobierno de la Ciudad de México Les voy a recordar algunos de los temas Desde el principio, cuando una persona enfermaba de COVID Ajustamos todo el sistema de Locatelli de 911 Para que la gente pudiera hablar Y hubiera un médico que les respondiera Contratamos médicos que era muy difícil en aquel momento contratarlos Para que pudieran tener una videollamada Y que pudieran decir si estaban de gravedad o no Les llevábamos una despensa a la casa de cada una de las personas que enfermó por COVID Incluso una tarjeta de mil pesos en caso de que no tuviera las condiciones para poder llevar el aislamiento De ahí fuimos la ciudad que más pruebas hizo Nosotros compramos una cantidad de pruebas enormes Ustedes vieron en la ciudad lo que significó las pruebas gratuitas que pusimos Para que la gente pudiera saber si estaba enferma o no Y pudiera aislarse porque era importantísimo Nosotros definimos la situación de alertas Y decretamos la alerta roja cuando era necesario Previo a ello a la emergencia sanitaria Pero ya no en la segunda ola Después, en la segunda ola, la alerta roja cuando fue necesario La naranja cuando fue necesario La amarilla cuando fue necesario Y también hablamos con los distintos sectores económicos Nunca tuvimos una multa por alguien que no usaba un cubrebocas Hicimos una campaña de concientización enorme Hicimos el hospital reconocido internacionalmente Además de los hospitales de la Ciudad de México en el City Banamex En donde cooperaron muchísimos empresarios La Fundación Slim cooperó de una manera muy importante E igual empresarios de distinto nivel La UNAM coordinó, la Facultad de Medicina coordinó la ejecución de ese hospital Llegaron ahí personas de distintos niveles económicos Porque se convirtió en uno de los hospitales Personalmente recibía información todos los días Porque hicimos un sistema especial para ver cuántos enfermos había en cada hospital Cómo hacíamos para trasladar de un hospital a otro enfermos Nos pusimos de acuerdo con la Sedena y la Marina Que actuaron de una manera increíble Para que los enfermos que iban saliendo pudieran ser trasladados a otros hospitales Y se abrieran camas ¿Qué problema tenemos en México que afectó particularmente el COVID? Pandemias previas La diabetes y la hipertensión Si ustedes recuerdan el COVID afectó justamente De manera más grave A las personas que tienen diabetes Hipertensión y obesidad Que son tres de los problemas más graves que tenemos en nuestro país Entonces en la ciudad La diabetes y la hipertensión